Pues vamos a continuar con esta hermosa reunión que estamos celebrando, ¿verdad? Qué bonito, qué bueno es reunirnos para celebrar nuestra fe, para celebrar al Señor. Y bueno, me han sorprendido lo de que ya informarán sobre la victoria del parchís. Va a ser un campeonato reñido. Mi madre que se enteró me dijo, represéntame, así que yo me voy a quedar y voy a jugar. Va a estar reñido. Voy a ir rápidamente ya al mensaje que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón, para compartir con vosotros. No sé cuántos os acordáis de mi último mensaje que llevaba por título Enseñanos a orar. Y nos basábamos en ese pasaje donde Jesús al terminar de orar se cruza con uno de sus discípulos y este discípulo ve a Jesús viniendo de orar. Y yo no sé cómo se levantaba Jesús después de orar, cómo salía de la presencia de Dios. Pero tengo la sensación de que él volvía siempre renovado, tengo la sensación de que siempre volvía fortalecido, inspirado. Y este discípulo, cuando lo vio, le dijo, Maestro, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y en aquella ocasión nos acercamos a esta oración, pero no nos metimos en ella. Nos acercamos a la oración más conocida que hay en el mundo, la oración del Padre Nuestro, pero no nos metimos en ella. Simplemente hablamos de lo que consigue la oración. Y decíamos que la oración consigue que nos relacionemos con Dios, sirve para que conozcamos a Dios, sirve para que cooperemos, colaboremos en la obra de Dios. Por eso fue tan interesante y tan bonita la vigilia del viernes, porque nos juntamos como iglesia para colaborar con Dios en esta situación que están viviendo los ciudadanos, la población de Ucrania, nuestros hermanos, la iglesia de Ucrania. Y juntos en oración podemos colaborar en que Dios pueda poner su mano en aquel lugar. Pero también hablábamos de que la oración sirve para recibir la provisión divina, para recibir aquello que Dios tiene en el cielo aquí en la tierra. La oración nos permite bajar la provisión divina a la tierra. Pero también hablábamos acerca de cómo la oración sirve para tener estabilidad emocional y para recuperar las fuerzas. Pensábamos en cómo Jesús en su peor momento, en el momento de su mayor debilidad, se fue a Getsemaní y allí se puso a orar cuando ya no tenía fuerzas para continuar. Y le decía al Padre, si puede ser que sea de otra manera. Jesús oraba y dice los evangelios que en ese momento Dios le envió un ángel que le fortaleció. La oración nos permite renovar nuestras fuerzas. Y es verdad que estamos viviendo una temporada de desgaste. La mayoría de las personas se encuentran muy cansadas a nivel físico, pero también a nivel mental, a nivel espiritual. Todo esto que estamos viviendo, la pandemia, la guerra, la crisis, el desabastecimiento, todo esto está produciendo un cansancio brutal en la población y lo estamos viendo constantemente. ¿Dónde encontrar nuevas fuerzas? ¿Dónde reponerse? Yo creo que una de las formas para los cristianos de recuperar las fuerzas es la oración, es estar en la presencia de Dios. De hecho, Isaías dice, los que esperan en el Señor, estos renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que entran en su presencia, los que se mantienen en su presencia ahí esperando, los que se sientan en la presencia del Señor, estos consiguen renovar sus fuerzas. Y la oración que Jesús les enseña, el Padre nuestro, esa oración que tanto conocemos, yo creo que es una invitación a entrar en la presencia de Dios y permanecer ahí pensando y acercándonos a Dios con diferentes motivos. No tanto una oración a la carrera, no tanto una oración al galope, sino una oración que entra en la presencia y se mantiene ahí. Yo creo que el Padre nuestro nos invita a reflexionar sobre una serie de cuestiones y a pedir por una serie de motivos que nos permiten pasar un tiempo esperando en la presencia de Dios. De hecho, si os acordáis, cuando Jesús introduce el Padre nuestro, les dice a sus discípulos, vosotros no oréis como los fariseos, que ellos aman el orar en las esquinas, en las plazas. Vosotros cuando oréis, entrad en vuestro cuarto y cerrad la puerta. La oración tiene que ver con pasar tiempo en intimidad con Dios, a solas con Dios. Y allí vosotros debéis de orar así y les enseña esta oración tan conocida, ¿verdad? Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración la sabemos prácticamente todos de memoria, y el que la sabe de memoria la sabe recitar en menos de un minuto. Yo no creo que Jesús esté enseñándonos una oración para que la repitamos en un minuto y ya. Yo creo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos una forma de orar, un modo de orar. Les está dando una guía, un modelo, para acercarse a la presencia de Dios y para pensar y pedir por una serie de cosas que nos permiten estar pacientes, esperando en la presencia de Dios. Y lo primero que nos va a enseñar el Padre Nuestro es a entrar en la presencia de Dios y pensar, pensar en por qué podemos darle gracias. Fijaros que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar algo es separarlo, es distinguirlo. Y lo que Jesús les dice es, vosotros, antes de nada, distinguir el nombre de Dios de todos los demás nombres. Y es verdad que en la Biblia los nombres de las personas reflejan su carácter, reflejan su forma de ser, reflejan sus atributos. Por ejemplo, Jacob, no sé cuántos recordáis a Jacob, este personaje bíblico que engañó a quién, a su hermano, a su padre, a su tío. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Así que el nombre refleja su carácter. También hay otro personaje que se llama Javes, que significa dolor. Y justamente eso refleja lo que este personaje produjo en su madre el día en que nació. Le produjo mucho dolor a su madre. De manera que los nombres reflejan el carácter de la persona. Los nombres de Dios representan sus atributos. Y cuando nos acercamos a Dios en oración, primero tenemos que pensar en cómo es Él, de acuerdo a sus nombres. Y muchas veces decimos que es interesante pensar en los diferentes nombres de Dios porque nos recuerdan beneficios que obtenemos de Él. Por ejemplo, Yahvé Shalom, Dios de paz. Y eso nos recuerda que Dios es un Dios que nos da paz. O Yahvé Yireh, el Dios que provee. O Yahvé Shama, el Dios que nos sana. Y está muy bien hacer ese ejercicio al acercarnos a la presencia de Dios antes de leerle la lista de peticiones, antes de eso empezar a pensar quién es este Dios al que nos acercamos. Pero yo quiero ver algo diferente aquí en este pasaje porque Jesús nos enseña un nombre de Dios de una forma muy clara que a veces se nos pasa desapercibido. Pero Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y el nombre que nos enseña Jesús acerca de Dios es un nombre que hasta ese momento ningún judío había conocido. Ningún judío se había acercado a Dios llamándole papá. Nadie se había dirigido a Dios hasta ese momento como padre. Y este es el nombre que Jesús nos enseña a orar. Y tenemos que, antes de nada, pensar. Pensar en el privilegio que tenemos de llamarle a Dios Abba, de llamarle a Dios papá y de ser llamados por su nombre, de ser parte de su familia, de ser sus hijos. Antes de orar pidiendo, antes de nada de eso, necesitamos pensar, reflexionar en este nombre que Jesús nos revela acerca de Dios, el nombre de Padre. Piensa en esto. Nadie hasta ese momento, los discípulos ni se imaginaban que podían relacionarse con Dios de esa manera, llamándole papá. Y Jesús hasta 150 veces utiliza este término para relacionarse con el Padre y para enseñarle a sus discípulos a relacionarse con Dios. Pero yo me doy cuenta que, por el uso, pues lo hemos llegado a como desgastar el Padre nuestro y parece que no nos dice nada. Y es verdad que también para otras personas que han tenido un Padre, la figura de un Padre ausente o la figura de un Padre violento o la figura de un Padre que les ha reprochado o que ha sido inconstante o que ha sido inconsecuente, la referencia de un Padre incorrecta, pues quizás esta expresión de Padre nuestro no les diga nada, no les sirva para nada porque no tienen un referente de un Padre que les haya beneficiado en alguna medida. Tantos han tenido Padres ausentes, otros Padres exigentes. Y entonces parece que esto ya no les dice nada. Pero tenemos que darnos cuenta de que Dios no es un Padre como los Padres naturales. no tiene nada que ver. Dios es el Padre por excelencia. Dios es un Padre perfecto, perfectamente bueno. Y antes de orar necesitamos pensar en este Padre que tenemos. Necesitamos darnos cuenta de que nuestro Padre Dios es un Padre competente. Es un Padre competente. Estos días, parece que por el Día del Padre hicieron un programa, hicieron entrevistas a diferentes padres y les preguntaban a algunos padres bueno, ¿tú ejerces como padre? Sí, sí, ejerzo. Y dicen, ¿en qué curso va tu hijo? Y como tenían varios, pues locos, perdidos. Lanzaban cursos al azar y se acercaban, pero no le daban. Y entonces, bueno, tragaba la saliva, la mujer que estaba cerca le soplaba y preguntaban, ¿y qué día nació tu hijo? Y otra vez todo rojo y esos son a veces los padres que hemos tenido. Pero Dios no tiene nada que ver con ese estilo de Padre. Dios es un Padre competente. Dios es un Padre que sabe no solo en qué curso vamos, Él sabe todo lo que podemos cursar en la vida, sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sabe el día que nacimos y sabe todo, todo acerca de nosotros. Dios sabe, sabe hasta cuántos pelos hay en tu cabeza. ¿Te has parado a pensar en esto? Mira el que tienes al lado, intenta calcular los pelos que tiene en su cabeza. Ya sé que algunos podéis hacer trampa y lo tenéis más fácil, pero Dios sabe los pelos que tienes en la cabeza. Dios lo sabe todo de ti. Él no es un Padre incompetente para nada. Él es el Padre perfecto, el mejor Padre que uno puede tener en la vida. Dios es un Padre cercano. ¿Qué quiere decir cercano? Pues fíjate, lo entendemos mejor si lo contrastamos con lejano. Cuando uno mantiene las distancias, cuando uno se aleja, es porque no quiere implicarse. Cuando ves una situación social y no quieres implicarte, te mantienes lejos, no quieres informarte. Te mantienes lejos porque no quieres meterte en ello, no quieres ayudar. Dios no es un Dios lejano. Dios es un Dios cercano. Él quiere implicarse en nuestras vidas. Él quiere implicarse en nuestras situaciones. Él quiere ayudarnos en nuestras situaciones. Es un Padre que quiere cuidar de sus hijos. Él es un Padre competente, un Padre cercano. Es un Padre consistente. ¿Qué quiere decir consistente? Quiere decir que Dios lo que dice lo mantiene. Muchos padres dicen una cosa y al día siguiente se olvidan. Muchos padres prometen y se retractan. Pero Dios no es así. Él lo que dice lo mantiene y lo que promete lo cumple. Es por eso que Pablo dice y si nosotros fuéramos infieles él permanecería fiel porque él no se puede negar a sí mismo porque él es fiel y consistente y no puede dejar de serlo. Y Dios además de ser competente, cercano, consistente, además es defensor. Es protector. Es un Padre que protege a sus hijos. Dice el Salmo 68 que él es Padre de huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los indefensos. Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Quiénes son las viudas? Las vulnerables. Pues Dios es defensor de sus hijos, de sus hijos vulnerables, de sus hijos indefensos. Él es tu protector. Él es mi protector. Y eso es lo importante que es esto o lo interesante que es esto. Cuando era pequeño y en el colegio alguien trataba de abusar de mí porque yo no he tenido nunca un tamaño que impresionase. Tenía una familia que impresionaba. Diez hermanos mayores. Entonces yo, cuando alguien se pasaba conmigo le digo espérate tú que avise a... Entonces la gente mantenía la distancia. Nosotros quizás pensemos ¿y a quién aviso? ¿A quién aviso? Cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos que abusan de nosotros, ¿a quién aviso? Tienes un padre que quiere defenderte, que quiere defender tu causa, que quiere abogar por ti. Que no es solo abogado, defensor, eres un juez justo al que puedes acudir. es tu protector. Así que antes de... antes de... empezar a... a pedir es interesante que pensemos. Pensemos en el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. De tener un padre de esta categoría en el cielo. Un padre que quiere cuidar de nosotros, que quiere escucharnos. que cuando nos acercamos a él, él para todo lo que está haciendo para prestarnos toda su atención. Y es por eso que no podemos dejar de darle gracias y decirle que nos sentimos afortunados por tenerle en nuestra vida, por haberle conocido y por experimentarle y experimentar su paternidad. la mejor forma de empezar tu oración es esta, es darle gracias por quien es. Darle gracias por lo que él hace por ti y en lo que te ha convertido. Dice el Salmo, entraré a su presencia con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Sabes lo que nos lleva a la presencia de Dios? Es la gratitud, la alabanza a Dios. No te lances con la petición, empieza a alabarle, primero a darle gracias por todo lo que él te da. Lo segundo que nos enseña el Padre Nuestro es a orar venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos y esta oración nos invita a rendirnos, a pensar qué áreas de nuestra vida debemos de rendir completamente a Dios. Es verdad que los padres competentes, a veces incompetentes, los padres terrenales, a veces nos hacen dudar si aceptar sus consejos o no, a veces a veces nos planteamos le pediré consejo a mi padre o no porque es verdad ahora que estamos celebrando el día de los mayores es verdad que los hijos a los siete años dicen mi padre es un sabio, a los catorce años dicen uy mi padre igual igual está un poco desfasado ¿verdad? en el tiempo, a los veinticinco años empezamos a decir mi padre no sabe nada, a los cuarenta años de repente empezamos a darnos cuenta que a lo mejor mi padre no era tan tonto y a los cincuenta años muchas veces decimos ojalá estuviese aquí mi padre para pedirle consejo a veces esta es nuestra actitud pero es verdad que no todos tenemos a veces el mejor padre el padre más sabio el que conoce todo a veces no pero Dios es un padre competente que lo sabe todo es el más sabio al que nos podemos acercar en este mundo y sabes todo lo que él nos dice es correcto es acertado él puede sacar de nosotros lo mejor él puede sacar de nosotros la mejor versión y es por eso que debemos de rendirnos completamente a él y a su voluntad y decirle señor yo voy a vivir para tu reino y para tus intereses y no para los míos el padre nuestro hace que hagamos una declaración de intenciones voy a vivir para tu reino venga mi vida a tu reino voy a vivir de acuerdo a tu voluntad voy a vivir guiado por ti voy a vivir para los intereses del reino sabes Pablo dijo el reino de Dios no consiste en comida ni bebida esto es para lo que muchas veces vivimos para la comida y para la bebida para el ya para lo temporal para la hora pero Jesús Pablo enseña no es comida ni bebida sino que es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo pues eso es a lo que nos quiere llevar el Señor a ese estilo de vida una vida centrada en lo eterno en lo que realmente vale la pena y nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad delante de Dios y decirle Señor quiero vivir para ti y para lo que es importante delante de tus ojos tenemos que aprender adelante de Dios pedirle Señor controla mi vida te rindo mi voluntad tenemos que aprender a hacer esto Pablo le dijo a los Efesios no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución desperdicio no os embriagueis con vino que echa a perder vuestras vidas es muy curioso pero cuando cuando uno se emborracha ¿cuántos han emborrachado aquí alguna vez? confiesa pecador alguno algunos los demás son mentirosos no, no os doy el beneficio de la duda la cosa es que cuando uno uno se embriaga se llena de vino al día siguiente te cuentan lo que hiciste porque tú ni te acuerdas y cuando te lo están contando esto me lo contaron a mí cuando te lo están contando tú dices ¿cómo pude llegar ahí? hasta los 18 años creyente entonces ¿cómo pude hacer eso? ¿qué fue lo que lo que me pasó? y lo que te pasó es que le rendiste tu control al vino lo que te pasó es que tu vida la controló el alcohol y el alcohol te echa a perder no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución desperdicio que echa a perder vuestra vida antes sed llenos del Espíritu Santo que significa rendirle el control al Espíritu Santo de vuestras vidas y entonces viviréis una vida provechosa una vida fructífera una vida trascendente lo que tenemos que hacer en nuestra oración es rendirle el control es entregarnos completamente a su control es pedirle lléname Dios Jesús en Getsemaní le dijo al Padre Padre si puede ser pase de mí esta copa pero no sea mi voluntad sino la tuya y ahí él rindió el control de su vida al Padre tenemos que hacer esto lo siguiente que nos enseña el Padre nuestro es a depender y fijaros que dice el texto danos hoy el pan de cada día nos enseña a depender de Dios para nuestras necesidades más básicas para nuestras necesidades de cada día el Padre nuestro nos enseña a venir delante de Dios y decirle mira Señor me hace falta hoy mañana ya vendré pero hoy hoy me hace falta tu ayuda tu cuidado sabiduría hoy necesito paz hoy necesito hoy necesito que me ayudes en la entrevista laboral hoy necesito que me ayudes a seguir buscando trabajo hoy que necesitas pídele a Dios el pan de cada día tu necesidad básica esto a mi me recuerda lo que vivió Israel en el desierto os acordáis Israel en el desierto 40 años 40 años por el desierto allí no había supermercados no había donde encontrar alimento no había boutiques no había donde comprarse ropa pero Dios satisfizo sus necesidades cada día a través de una lluvia de unos alimentos que cuando ellos los encontraron encontraron el alimento que llovía del cielo y cuando lo vieron dijeron ¿qué es esto? la palabra ¿qué es esto? es maná y cada día cada día ellos eran alimentados del maná que caía del cielo pero aquel maná tenía unas propiedades muy curiosas tenía una fecha de caducidad de 24 horas de manera que ellos una vez intentaron almacenar el maná para el siguiente día y al siguiente día cuando lo fueron a coger estaba podrido y no servía para comer y Dios en el desierto les enseñó a depender de él cada día y nosotros necesitamos aprender a depender de Dios cada día y cada día presentarle a él nuestras necesidades básicas y cada día presentarle a él nuestras situaciones que vamos a enfrentar complejas difíciles presentarlas delante delante de él y depender de él y confiar en él dice Mateo 7 9 quien de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros aún siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden tenemos que pedirle a Dios por nuestras necesidades básicas y esperar que Dios nos dé cosas buenas soluciones buenas recursos buenos el padre nuestro nos enseña también a practicar la limpieza y la higiene cuantos padres saben que es importante enseñarle a sus hijos la limpieza y la higiene dice el texto perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y fíjate hay dos emociones tóxicas de las más incómodas con las que podemos vivir nuestra vida una de ellas es la culpa y otra de ellas es el resentimiento y el rencor son emociones tóxicas que nos incomodan que nos drenan que nos roban la energía que nos roban el gozo que nos roban la ilusión la culpa la condenación y el resentimiento nos desestabilizan en la vida nos impiden sentirnos felices nos impiden sentirnos en paz es como y esto no sé si lo explica pero es como cuando uno en verano está en su casa con el cubo de basura lleno en verano es el día de calor y tienes la basura ahí en el cubo o en la bolsa abierta y uno está en casa en el lugar donde uno puede estar cómodo y relajado pero de repente no estás cómodo ni relajado porque porque hay un olor fétido ahí que no te deja en paz ahora como me libro de todo esto como hago para estar tranquilo en casa que es lo que tengo que hacer quitar la bolsa y echarla al contenedor con eso me quedo tranquilo pues Jesús les está enseñando a quitar la basura emocional de su interior quitar la culpa quitar el rencor de sus vidas y echarla afuera como a través de la confesión y a través del perdón esa es la forma de limpiarnos interiormente Jesús no nos está chinchando ahí Ale pues pecaste ven ahora no lo que se está diciendo es límpiate límpiate emocionalmente límpiate interiormente límpiate a través de la de la confesión cuantos nos sentimos a veces tan culpables tan condenados a veces llegamos después de haber estado en la provincia apartada alejados de Dios después de habernos sumergido en el cuidado de los cerdos sabiendo que que todo aquello nos alejaba de Dios y después de ahí ya no sabemos cómo salir ya no sabemos cómo volver pues fíjate puedes volver simplemente tienes que confesar decirle a Dios Dios estuve apartado pero hoy me vuelvo a ti es verdad que cometí un error pero te pido perdón te pido que me recojas otra vez y Dios lo hace no tiene problema sabes Dios lo que promete lo cumple Él es un Dios consistente y dice primera de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados si venimos delante de Él y reconocemos nuestras culpas Él es fiel Él es consistente es justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos completamente de toda nuestra maldad de manera que no tengamos que sentirnos ni culpables ni condenados nunca más porque nos limpia de todo y es consistente nos limpia de verdad nos limpia de verdad y además dice que debemos de perdonar que debemos de perdonar a aquellos que nos hicieron daño muchas veces guardamos las ofensas en nuestro corazón las convertimos en resentimiento pensando que con eso nos vamos a vengar del que nos dañó y nos equivocamos completamente al que nos dañó no le importa que tú estés resentido ni que tengas rencor es más le alegra porque te ve cada vez más dañado Él te dañó en el pasado pero tu resentimiento y tu rencor hace que te dañe aún en el presente el resentimiento el rencor es como beber veneno tuyo y esperar que envenene al que te dañó no consigue el efecto que esperas todo lo contrario el resentimiento lo que hace es que esa herida que te causaron no se cierre se mantenga abierta se mantenga supurando se mantenga dañándote y produciendo mal olor tienes que perdonar para que se cierre y Dios te pueda sanar así que tienes tienes que en la presencia de Dios soltar el rencor el resentimiento y tu deseo de venganza y sé que es difícil fácil es pedirle perdón a Dios perdonar al que te dañó es difícil pero por eso por eso tienes que hacerlo en la presencia de Dios pidiéndole fuerzas a Él pidiéndole ayuda a Él pidiéndole que te dé que te dé la capacidad de perdonar de verdad y de forma definitiva su presencia tienes que renunciar al derecho de desquitarte dice Pablo no toméis venganza vosotros mismos sino dejad dejad vuestra causa al Señor tienes que tratar de pedirle a Dios que te ayude a responder al mal con el bien dice Jesús amad a vuestros enemigos haced bien a los que os odian y bendecid a los que os maldicen orad por los que os maltratan te maltrataron bendícelo en la presencia de Dios ora por Él ora por Él y repite esto todas las veces que sea necesario Pedro le preguntó ¿hasta cuántas veces puedo perdonar? ¿hasta siete? Jesús le dijo no te digo hasta siete Pedro hasta setenta veces siete hazlo hazlo una y otra vez quita la basura una y otra vez de tu interior no te dejes contaminar Pedro y por último el Padre Nuestro nos anima a mantenernos en guardia dice el Padre Nuestro no nos metas en tentación mas líbranos del mal tenemos que recordar que Dios es un Dios protector es defensor en medio de nuestras pruebas en medio de los peligros podemos acudir a Él debemos de acudir a Él debemos acudir a Él para que nos libre de las tentaciones de las pruebas de las dificultades a veces pasamos por trances tan duros tan difíciles por presiones tan intensas que a uno le apetece renunciar ¿verdad? pues en esos momentos tenemos que acudir a Dios dice Pablo no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que también juntamente con la tentación juntamente con la prueba juntamente con la dificultad juntamente con la presión juntamente con la crisis Dios os dará una salida Dios quiere darte una salida Dios quiere darte un recurso Dios quiere darte un apoyo Dios quiere darte un amigo Dios quiere darte un contexto donde encontrarte comprendido Dios quiere darte una salida y tú tienes que pedírsela a Él tú tienes que decirle Dios esta presión es grande socorro auxíliame ayúdame en esta situación ruégale a Dios que Dios te promete darte una salida Él no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas soportar Él no va a dejar que te hundas por esta prueba Él va a estar ahí pendiente de ti te va a echar su mano te va a rescatar te va a levantar te va a sacar te va a abrir una puerta pero tú tienes que pedirle a Él y decirle Señor líbrame de esto líbrame por favor quiero enseñaros una foto cada vez que pienso en el Padre nuestro siempre recuerdo esta foto no sé cuántos esta pantalla no nos ayuda para esto no sé cuántos conocéis esta foto presidente Kennedy en el despacho en el despacho sentado en ese escritorio tan conocido donde se firmaban las decisiones más importantes del mundo yo siempre que veo esta foto me pregunto ¿qué tendría que hacer uno para llegar a entrevistarse con este hombre? ¿qué tendría que hacer uno para llegar hasta ese lugar y entrevistarse con el presidente? ¿cuántos filtros tendría que seguir? ¿cuántos formularios tendría que rellenar? hay una película os la recomiendo habla sobre el síndrome de Asperger y se titula Mi nombre es Khan no sé cuántos la habéis visto algunos ¿verdad? y la película relata relata la historia de un Asperger que quiso entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos y que dedicó completamente su vida a buscar encontrarse con él por un minuto y tuvo que hacer mil peripecias es muy interesante ¿qué tendríamos que hacer nosotros si quisiéramos entrevistarnos no con el presidente de los Estados Unidos sino simplemente con el presidente del gobierno? ¿cuántas instancias tendríamos que hacer? ¿cuántos formularios? ¿qué recorrido tendríamos que hacer para acercarnos? quizás no lo conseguiríamos en nuestra vida a lo mejor a lo mejor si lo intentáramos con el de la Junta ¿verdad? pero un rato un momento a lo mejor yo no sé cuántos reconocéis a ese niño que está debajo podéis intuir que es J. J. Kennedy su hijo John Junior Kennedy está ahí sin haber pasado ningún filtro sin haber rellenado ninguna instancia sin haber seguido ningún protocolo ese niño entra y sale de la presencia de su papá de la presencia de su papá porque sencillamente él es hijo y el ser hijo nos da acceso a la presencia del Padre de nuestro Padre que es Dios el mejor Padre que uno puede tener en este mundo Juan dice en el Evangelio a los que creyeron en él a los que le recibieron a estos les dio potestad les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios les dio el honor de llamarse por el nombre de Dios que privilegio más grande tenemos que honor más grande tener ese nombre que nos permite entrar en la presencia del Padre y tener comunión con él sabes la Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios todos somos criaturas pero no todos somos hijos por nacimiento somos criaturas por fe somos hijos a los que le recibieron a los que creyeron a esos les dio el honor el privilegio de ser hechos hijos de Dios yo no sé si todos los que estamos aquí somos hijos de Dios yo no sé si todos los que estáis aquí habéis tomado esta decisión y habéis dado este paso de poner vuestra fe en Jesús recibirlo en vuestra vida como vuestro salvador y recibir este título maravilloso que es ser hecho hijo de Dios pero yo quiero animarte que si si tú aún no has dado ese paso hoy 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 no te vayas de aquí sin haberlo dado hoy aproveches este rato que estás aquí para tomarte este mensaje en serio y decirle hoy creo en ti hoy hoy quiero pedirte perdón por haber vivido mi vida a mi manera hoy quiero entregarme a ti confiar en ti hoy quiero pedirte que me hagas un hijo de Dios si no tienes esta seguridad ahí donde estás inclina tu cabeza vamos a inclinar nuestras cabezas y ahí donde estás si quieres tomar esta decisión repite conmigo estas palabras no son mágicas simplemente son palabras que te pueden ayudar a expresarle tu deseo hoy a Dios dile Padre en esta mañana hoy quiero volverme a ti quiero pedirte perdón por haber vivido mi vida de acuerdo a mis ideas hoy quiero arrepentirme hoy quiero aceptarte a ti Jesús como mi salvador quiero poner mi fe mi confianza en tu sacrificio en la cruz del calvario quiero pedirte que hoy tú me recibas quiero pedirte que hoy tú me abras las puertas quiero pedirte que hoy tú me hagas un hijo verdadero del Padre me hagas un hijo de Dios y un heredero del reino de los cielos gracias por ese inmenso amor expresado en el calvario por mí gracias Señor si tú has tomado esta decisión hoy por primera vez yo te voy a pedir que levantes tu mano quiero verte ha tomado alguien esta decisión levanta tu mano ahí donde estás Dios te bendiga alguien más no tengas vergüenza Dios te bendiga alguien más no quiero insistir pero si has tomado esta decisión no te avergüences no te avergüences de Jesús en el nombre de Jesús que la vergüenza no te impida dar este paso alguien más levanta tu mano gloria a Dios Dios te bendiga vamos a ponernos de pie sabes yo sé que quizás algunos os habéis sentido identificados con una parte del mensaje algunos con este hecho de convertirte en hijo de Dios pero quizás otros se han sentido identificados con la necesidad de rendir su vida completamente a la voluntad de Dios ahí donde estás por favor céntrate en el Señor céntrate en el porque quizás lo que necesitas sea rendirle alguna área de tu vida quizás le tengas que decir venga a tu reino hágase tu voluntad de verdad al cien por cien en mí no vas a tener paz y experimentar de verdad el poder de Dios si no le rindes ahí donde estás ríndele dile Dios a ti me entrego a ti a ti me rindo a ti quizás otros hayan hayan sentido que necesitan en su día a día que necesitas hoy la ayuda de Dios que necesitas hoy que él te sostenga necesitas hoy su manifestación ahí donde estás ven a presentarle tus necesidades básicas ora no, no me mires a mí por favor mírale a él haz tu oración ora dile cuál es tu necesidad básica qué es lo que necesitas qué es lo que necesitas díselo a él quizás alguno ha reconocido que su necesidad es volver a la casa del padre quizás alguno reconoce que necesita quitarse la culpa la condenación es tu momento también confiésale 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 que has vivido alejado que te has equivocado pero que quieres volver confiésale no te lleves la culpa quítala de ti quítala de una vez confiésale llévate el perdón hoy llévate la restauración hoy quizás alguno siente que tiene que perdonar ahí donde estás habla con Dios dile lo mucho lo mucho que te hirieron y lo muy difícil que es para ti perdonar pero aprovecha este momento quita la bolsa de basura quítala de ti vete limpio perdona bendice a esa persona ahora quizás otros se sienten vulnerables superados quizás otros sienten que ya no pueden más que la batalla es demasiado intensa pero ahora ahora ven delante de Dios ven delante de Él y dile envíame una salida Señor necesito una salida necesito que tú me abras una puerta necesito que tú me saques al lugar firme pídeselo ahora también Padre una vez más delante de ti te damos las gracias por este tiempo que hemos vivido y este tiempo en el que tú nos has hablado nos has desafiado nos has tocado Señor yo te pido que a cada uno de nosotros Señor tú nos puedas llevar a ese lugar de encuentro contigo ese lugar donde podamos esperar en tu presencia ese lugar donde podamos tener comunión profunda contigo Señor donde podamos apreciar todos los beneficios que emanan del hecho de tenerte como papá como un padre que nos amas con un amor tierno y con un amor perfecto con un amor intenso Señor llévanos a ese lugar de intimidad contigo donde esperemos en tu presencia Señor donde nuestras fuerzas sean renovadas donde podamos desplegar alas como las águilas Señor para sobrevolar esos baches y esas montañas que se nos presentan Señor te pedimos que nos des que nos des la constancia para presentarnos delante de ti cada día poniéndote poniendo en tus manos nuestras necesidades más básicas Señor danos la constancia para permanecer ahí todos los días danos también la capacidad de pedir perdón confesar liberarnos de la culpa de perdonar aquellos que nos ofenden como tú nos perdonaste a nosotros Señor Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a estar vigilantes pidiendo delante de ti la salida oportuna cuando nos encontremos en diferentes luchas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahora si tú quieres darle la gloria la honra el poder el imperio por los siglos dale tu mejor aplauso dale tu mejor aplauso de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.